qué tal amigos pues les voy a mostrar rapidísimo el destape de smtx antes de que se nos vaya no pedimos mucho esta ocasión pero de primera mano pues muy buenas tardes días o noches donde quiera que nos estén viendo ya pasando esta pandemia muchos de nosotros pues ya empezamos a trabajar otros no esperemos que conforme vaya avanzando méxico pues vayamos recuperando lo que realmente nos nos batió esta pandemia y aquí en cancún por ejemplo pues el huracán rápidamente este es el estéreo mtx modelo 350 bt para mí para mi gusto uno de los mejores estéreos más económicos que más equipados que te ofrece esta marca la diferencia del sonio para llenar me encanta más esto que poner un sonio para llenar la verdad ya estoy empalagado estaciado de todos ustedes que me traen que luego se escucha mal digo pues qué quiere que haga pues es lo que me traje usted señor desafortunadamente pues se vende mucho en tiendas ese tipo de estéreos de la marca de estas dos marcas pero yo aquí estoy ofreciendo nada más nada menos que uno de los mtx al igual que nakamichi muy respectivamente la marca protege mtx audio es unos estereos que te ofrecen ya 5 volts sin distorsión 60 watts por 4 es carátula variable en color de iluminación bluetooth para llamadas manos libres su control remoto y micrófono incorporado tiene un display un poco orgánico y tiene toda la singularidad tener el equipamiento un estéreo muy caro pero muy barato a la vez es carácter desmontable y algo interesante es que se trae su estuche para guardar muy relativamente sencillo una parte de adentro del estuche pues ya nos ofrece la carátula es una carátula que ya la había visto antes en otro modelo estéreo pero mtx se encargó de dejarla más bonita y ofrecerlo en este modelo muchos estéreos ya están ofreciendo 23 voltios este en pruebas ha ofrecido hasta 5 voltios muy independientemente lo que nos diga la caja de 3 voltios esto en que nos ayuda a maximizar la entrada de corriente que nos ofrece nuestro amplificador para darle nosotros como instalados mejor ajuste tenemos en la parte de adentro sus dos arneses universales tenemos igual vamos a sacarlo con cuidado vamos a ponerle el post aquí está tiene una bolsita con un control remoto un micrófono adicional aunque éste ya trae micrófono incorporado en la carátula su manual de usuario y pues no encontramos nada más más que el mismísimo estéreo vamos a sacarlo rapidísimo para que ustedes lo puedan ver ya tenemos envíos a toda la república para los que necesiten uno de estos y podemos hacer envíos por paquetería fedex esta feta o de hl o si gustas hacer compra por mercado libre pues igual estará disponible con la garantía de que si no lo que esperabas o no es lo que quería que se pueda devolver verdad aquí está nuestro panel trasero es un estéreo bastante pesado para lo delgado que es la verdad se habla muy bien de las marcas cuando has pesado tiene componentes de calidad tiene un disipador de calor muy bueno eso nos indica que es máxima eficiencia tiene su entrada para fusibles sus dos amneses y lo que más atractivo para nosotros los instalados que trae esto tienes tus dos salidas subwoofer que es bastante bueno en 5 voltios o 3.0 y tenemos izquierdas y derechas para nuestros amplificadores de medios porque izquierdas y derechas porque dentro de una canción a veces la tonalidad de la voz o del instrumental viene quedando izquierda a derecha y si tú linkeas con yes estas dos secuencias de izquierda a derecha que nos pide nuestro amplificador 4 canal pues lo vamos a escuchar a la par de ambos lados y nosotros no queremos eso o incluso perderlo no para esto nos sirve esta esta esa función de izquierda a derecha para que nos dé el tono exacto dentro de nuestros amplificadores así se ve el exterior ya con carátula es un estéreo que ya trae el sistema de conteste dentro de los botones tienes tu usb auxiliar radio puedes reproducir canciones desde tu celular con el bluetooth y tenemos el manos libres para llamadas perdón tiene un botoncito muy bonito aquí cromado para aquellos que gusten ya lo vamos a tener a la venta con nosotros le puedo mandar el enlace y espero muy pronto igual probarlo con un equipo lo queremos probar muy primera vez con un equipo tienes colores variables no todas las marcas ofrecen colores variables en sus productos iniciales pero este si lo trae aparte trae control remoto su micrófono incorporado usb radio auxiliar manos libres para llamadas y canciones con su estuche arnés universal tiene su manual de usuario micrófono y control remoto ya con baterías eso es algo muy importante no tienes que andar buscando tu batería tiene la entrada para la antena y el micrófono a un lado cualquier duda presupuesto instalación pues ya lo vamos a tener a la venta al igual que ya tenemos el 430 460 cd y el 490 dsp muy atractivo ya nos vemos en un vídeo apenas nos caiga uno de esos mucha más calidad no tienes que poner una trayectoria un ecualizado porque ya nos ofrece bastante salida y tiene muchas opciones de ajuste mediante la app de ecualizador pero este es el más económico recomendable para los que quieran empezar su audio tener un sonido certero bueno y calidad de sus amplificadores lo recomiendo es uno de los más equipados lo único que no trae cd lo demás si lo trae y los nuevos mtx están saliendo 430 460 y 490 dsp ya traen a disponible para su estéreo cualquier presupuesto instalación pues habla su amigo alejandro con el nuevo estéreo mtx en el modelo 350 bt ya disponible para envíos a toda la república mexicana cualquier duda presupuesto instalación estoy para servirles